Están diciendo que el Real Madrid se hubiera fichado a Havertz si no hubiera sido por la pandemia pero que siguen todavía muy de cerca al jugador y que es uno de los fichajes que tienen entre ceja y ceja y que podría llevar a cabo el Real Madrid de cara a la siguiente temporada. Es un jugador que gusta mucho en el Real Madrid, es un jugador que está a un grandísimo nivel en el Chelsea y es un jugador que está siendo de los más determinantes de la Premier y uno de los que más potencial tiene todavía porque todavía sigue siendo bastante joven. Es un jugador que a mí me gusta bastante pero que creo que en el Real Madrid no encajaría porque no se juega con medio centro ofensivo que es su posición principal. Es cierto que puede jugar en banda, es cierto que puede jugar como falso 9 pero en la posición que siempre mejor ha rendido por detrás de un delantero como medio centro ofensivo y el Real Madrid no suele jugar con esa formación. Así que es un fichaje que veo muy complicado. Es cierto que el Real Madrid lo podría fichar para la banda o para jugar como falso 9 sustituyendo a Karim Benzema pero yo sinceramente me centraría en otras opciones más seguras porque por Havertz vas a pagar una cantidad muy elevada para ponerlo en una posición que no sabes si te va a dar un buen rendimiento.